Muy buenas, bienvenidos a todos y a todas a un nuevo vídeo del Rincón de Giorgio. ¿Qué tal estáis? Lo primero, ¿cómo estáis pasando esta cuarentena, esta situación tan extraordinaria que estamos viviendo en todo el mundo? Espero que estéis bien. Si estáis con la familia, espero que estéis disfrutando, jugando, reencontrándoos con vuestra gente más cercana. Y si estáis solos, espero que hayáis comprado mucho papel higiénico, no tan solo por el tema de la caquita, sino... Bueno, ya sabéis que la solitud, el internet, es una compañía peligrosa. ¡A las payaringas! Hostia, que no quería decirlo y al final ya he saltado ahí con el tema. He dudado mucho de si hacer este vídeo, que voy a hacer al final, u otro, de un tema de esta enfermedad, que quizás lo traigo en unos días, pero no quería saturar tampoco tanto... Vamos a variar un poco, vamos a entreteneros, espero que los youtubers, influencers, personas que hacemos tonterías en internet, os ayudemos a pasar esta situación de una forma más llevadera. Así que voy a hablar de otra cosa completamente diferente a la enfermedad, pero nos quedaremos con el tema de cosas negativas hacia el ser humano. Ya veis que aquí siempre sonrisas, y nunca mejor dicho, y alegría. Como os gustó muchísimo el vídeo que hice reaccionando al simulador de esquizofrenia, no sé si os acordáis, un vídeo que funcionó muy bien, tanto a nivel de visitas como también de críticas, voy a volver a sacar el psicólogo que llevo dentro para traeros un nuevo vídeo de un tema psicológico. Muchos, estoy seguro que la gran mayoría, bueno quizás la gran mayoría me estoy flipando aquí, pero muchos habéis visto una película llamada Joker, también conocida en España y en toda Latinoamérica como El Bromas, el mejor nombre sin duda de la historia. En esta película, Joaquin Phoenix, que hizo un papel espectacular, ganador de un Oscar, tenía una característica muy peculiar que es que no podía aguantarse la risa. Tenía lo que se conoce comúnmente como una risa patológica. En este vídeo voy a reaccionar, voy a enseñaros más bien un vídeo de una persona que tiene risa patológica, que de hecho es el vídeo en el que Joaquin Phoenix se inspiró para hacer el Joker, para hacer su papel. Va a ser muy curioso porque veréis como una persona que está riendo todo el rato, casi todo el rato, a su vez transmite tristeza, preocupación, malestar y después de ver el vídeo voy a explicar un poquito qué es esto de la risa patológica y además a nivel psicológico, biológico y comentaremos cuatro cositas de este vídeo. ¿De acuerdo? Espero que estéis sentados, cómodos, seguramente en el baño haciendo caquita y si estáis viendo este vídeo de aquí unos meses, años, que ya ha pasado todo esto, espero que quede civilización. Hola, ¿qué tal? Persona del futuro, creo que aún estaré vivo. Búscame porque querré un abrazo. Y ahora sí, vamos con el tema. El protagonista del vídeo es un hombre de Estados Unidos llamado Scott Lottan, que a raíz de diagnosticarle, por desgracia, una esclerosis múltiple, empezó a notar que no podía controlar ni el llanto ni la risa, pero sobre todo la risa, en cualquier momento, durante quizás 5, 6, 10 minutos y de una forma histérica, algo muy parecido a lo que hizo el Joker, por eso se inspiró en este vídeo y en otro vídeo que están colgados por uno de los mejores amigos de Scott, que con su permiso colgó el vídeo, de hecho Scott ha dado varias entrevistas, se ha dado a conocer, sobre todo a raíz del Joker y en él veremos cómo aquí en el coche, en una situación totalmente neutral, tiene una risa incontrolable. Y estos estados tan extremos, en su caso, porque veremos que puedes tener esta risa patológica por diferentes vías, se conocen como el síndrome pseudovulvar o también llamado en español la incontinencia afectiva. Luego explicaremos un poquito más qué es cada cosa. Sin más introducción, vamos a ver el vídeo. En algún momento iré parando. Y aquí empieza ya. Ya se nota que él lo estaba notando, o quizás ya había tenido un poquito de arranque, por eso están grabando. Pero aquí ya empieza. Paro un segundo porque, hostia, está riendo, pero a la vez, fijaos que a nivel físico lo está pasando mal. Esto de cogerse el cuello, de semi-ahogarse al final, la risa no deja de ser un mecanismo físico un poquito agresivo para nuestro propio cuerpo, ya me entendéis, agresivo a nivel mínimo, pero no deja de ser un momento en el que la respiración se corta. Tener esta risa incontrolable en cualquier momento, de forma tan extrema, durante varios minutos, porque aquí no sabemos cuánto rato lleva con esto. Quizás acaba de empezar, quizás lleva ya cinco minutos. Entonces, el hombre lo está pasando mal, pero claro, a los diez segundos se descojona vivo. Entonces es una sensación muy extraña como una persona que está riendo tanto y tú asimilas que reír significa pasarlo bien, ver memes de mierda, y algún vídeo buenísimo del Rincón de Giorgio se puede convertir en un sufrimiento. El Joker último está basado en esto, en este vídeo. Y podréis comprobar que hay muchas similitudes. Es que incluso tiene una risa contagiosa. Cuando estaba viendo este vídeo, a mí me salía la sonrisa o incluso la risa, aún sabiendo que esto no es felicidad. Aquí es como que hay un pequeño parón, pero no va a durar mucho. Me fascina este momento, ¿no? Esta cara de me cago en Dios, ¿por qué tengo que pasar esto yo, precisamente? A la vez que entiendo que reír es algo positivo, veo esta imagen, es como que mi cerebro está a punto de explotar. Pues imaginaos cómo deben estar estas personas, que en su caso, además, se ve que mentalmente está perfecto. ¿Cómo debe estar viviendo esto? Tener que concentrarse, porque ahora mismo está haciendo un esfuerzo brutal, para parar esto. Dice que está bien, ok, que lo ha pasado, ¿no? Lo que está explicando es que ha encontrado un punto de concentración. Entonces, al concentrarse, es como que la risa se controla bien. Como al final es un tema mental, hay trucos mentales, pero aunque ha dicho esto... Y ahora vuelve ya con toda la fuerza. Es una putada. Es una putada. Y aquí está solo, bueno, con su amigo. Pero imagínate en un entierro, follando, en un restaurante, imagínate que ves una persona con discapacidad física, la tienes delante, y claro, te empiezas a descojonar. O sea, él ha contado que ha tenido muchos problemas. En restaurantes que no le han querido servir, gente que ha buscado pelea con él, en plan, te estás riendo de mí. Muchos problemas. O sea, ahora mismo está con una concentración extrema, para no descojonarse. Que casi se ahoga. Este canal, que es su amigo, tiene otro vídeo con él igual, y aquí tiene un ataque incluso más fuerte. Ya veréis. Es que es totalmente de Joker, o sea, es totalmente Joaquín Fénix. Joaquín, he dicho. Lo imitó perfecto. Hemos visto un buen ejemplo de lo jodido que puede ser este síndrome, que tú lo ves desde fuera y dices, hostia, es que es la polla, ¿no? Qué bien se lo pasa. Mentira. Está sufriendo, lo está pasando mal, porque luego está el otro extremo, ¿no? El extremo de llorar. Llorar de una forma incontrolable, aunque él cuenta que casi siempre su problema está en la risa. Pero bueno, este síndrome tiene un amplio espectro, no tan solo el de la risa y el del lloro, también mucha variabilidad emocional, pasar del enfado a la alegría. Este síndrome solo puede suceder, pasar en caso de una esclerosis, para nada. Puede ser que hayas tenido un ictus, un accidente de coche. Imagínate que te das un golpe muy fuerte y una parte del cerebro queda dañada. Pues también puedes tener esta situación. Pero sí que es típico que suceda muchísimo en casos de esclerosis múltiple o también de la ELA, ¿no? ¿Os acordáis de la Ice Bucket Challenge? Todo el mundo tirándose agua fría, pero nadie donando casi. Pues era para concienciar y para donar sobre la ELA, esclerosis lateral amiotrófica. También se puede dar en caso de demencia, Alzheimer, problemas ya de la vejez, en caso de tumores, ya sean benignos o malignos, tumores cerebrales, por supuesto. Entonces, si se sabe más o menos de dónde viene, ¿se sabe la causa real? Pues no. Como siempre o como casi siempre, en el cerebro, pues queda un poquito abierto, se está investigando aún, no se conoce exactamente qué parte, qué región, qué problema hay quizás de neurotransmisores. O sea, no se sabe aún que falla en el cerebro para que se dé esta respuesta. Y aunque pensáis que los psiquiatras médicos son unos inútiles para nada, no os podéis ni imaginar lo complicado que es el sistema nervioso central de la persona. Lo complicado que es el cerebro, lo complicado que es el simple hecho de que yo esté ahora hablando, comunicando ideas, procesando ideas a la vez que estoy mirando una cámara, intentando no perder el foco, tengo la luz esta, otra luz ahí. O sea, todo esto son millones de inputs que nuestro cerebro está, de alguna forma, computerizando, ¡pa! sacando para que funcione y encima estamos comunicando. O sea, es una puta locura. Antes os he dicho que la risa patológica no tan solo venía en este síndrome. Bueno, pues os voy a contar un tipo de epilepsia que provoca una risa, en este caso, solo risa, aún más bestia. Se trata de la epilepsia gelástica, no confundir, por favor, os lo pido, eh, por favor, os lo pido. Con la gelatina, esto es otra cosa. Tú vas a caer de la silla, agárrate. Esta epilepsia que suele estar provocada por un tumor benigno cerca de la zona del hipotálamo, es una región pequeñita que tenemos en el cerebro, que es la que, de alguna forma, domina la hipófisis, que es lo que domina la secreción de hormonas, es que es muy complicado todo. Me daría para hacer una serie siete millones de vídeos hablando de cada cosita. Pero bueno, resumiendo, que casi siempre son provocados por un tumor que suele ser benigno, en la gran mayoría de los casos, en el cerebro. Y este tipo de epilepsia provoca ataques epilépticos que en vez de quedarte para allá o hacer convulsiones de todo tu cuerpo, lo que hace es que la persona, suelen ser niños sobre todo, tengan un ataque bestial de risa. Se puede tratar esto, sí, hay ciertos medicamentos usados en otras epilepsias que no acaban de funcionar bien, los anticonvulsionantes, etcétera. Así que la opción es operar. Pero bueno, siempre es preferible que antes de operar el cerebro sea realmente una cosa, no diré de vida o muerte, pero que te impida hacer completamente una vida normal. Si el chaval tiene estos ataques una vez al año, pues seguramente no es importante ni necesario hacer esta operación. Hay un tipo de radioterapia, pero creo que solo la hacen en pocos sitios del mundo y es extremadamente cara, que te hacen una radioterapia que es capaz de ir solo a ese punto y si el tumor es pequeñito lo puede deshacer y ahí no tienes que operar, hay pocos riesgos y puedes curar a esa persona. Pero creo que aún están investigando, diría que aún no está en todo el mundo y que ya os digo que es muy, muy, muy caro. ¿Y la risa de dónde viene y para qué sirve? Pues no se acaba de saber. Como siempre, hay 30.000 teorías, unas de índole más social, comunicativo, evolutivo. Se sabe que hay primates, seguro los orangutanes y los chimpancés, que también son capaces de reír, por lo que tiene que ser un tema biológico, evolutivo, el tema de la risa, quizás una capacidad de mostrar empatía o demostrar que algo es inocuo, que no es peligroso para la manada, para el resto de personas, seres, mamíferos que están cerca de ti. Pero realmente no se acaba de saber qué es lo que provoca la risa, no se conoce el mecanismo exacto. Luego ya podríamos entrar en lo fisiológico de la risa, en el sistema límbico que podríamos decir de alguna forma así bonita, que el sistema límbico es el conjunto de estructuras de nuestro cerebro donde procesan las emociones, lo instintivo. Y al final reír es una acción involuntaria, bueno, hay risa más falsa que la madre que os parió, pero normalmente la risa es algo involuntario, puede ser que se procese ahí... Pero bueno, eso ya daría para varios temas. El sistema límbico es muy interesante, es el sistema primitivo, el de las emociones, el de no pensar, la no racionalidad, el respirar, la supervivencia, qué bonito, hostia, qué bonito es el cerebro, qué bonita es la ciencia y qué bonitos sois todos vosotros y vosotras, que os mando un besazo, espero, ya no me enrollo más, porque hostia puta, quería hacer algo así con light, de entretenimiento cuarentenero y estoy pegando un rollazo que parezco un profesor de universidad que solo me falta aquí la pizarrita y buenas tardes, ¿cómo estáis? Venga, empecemos, sistema límbico, hipotálamo, hipocampo, su puta madre. No os torturo más, si os ha gustado, como siempre digo, este vídeo, este tipo de contenido, por favor, ahorita mismo, wey, todo el mundo a dejar like, porque si yo veo mucho like, yo haré más vídeos de este tipo y si veo muchas visitas también haré más vídeos de este tipo y si veo buenos comentarios también haré más vídeos de este tipo y si al final esto va bien, pues haré más vídeos porque no soy gilipollas. Acordaros de suscribiros a este canal y también a mi podcast The Wild Project si no lo estáis muy mal, porque ahí también hay contenido muy interesante y charlas que os van a entretener cuando hagáis deporte en vuestro comedor y también antes de ir a dormir porque eso relaja y te quedas K.O. Vamos, de una forma súper feliz, tienes sueños preciosos, sueñas conmigo en tanga. Es un sueño maravilloso este. Adiós. A rockear siempre.